Ahí la delantera, últimos 300 metros para el final de esta etapa, de esta segunda jornada. Ahí la lucha por la posición de Tobías Fos, y Sergio Andrés Higuita que está luchando por entrar bien ubicado para lanzar... ¡Uy! Ahí la caída que sí, efectivamente, que se va a producir, el pito a David Godú, que va a aprovechar la situación para llevarse la victoria, pero la caída lo estaba ya anticipando Eduardo en ese giro tan cerradito hacia la derecha, toque con Tobías Fos.